pues ya lo tenemos de cerquita aquí el galaxy fold vamos a hacer un unboxing justamente tiene esta manga ya salió no tiene nada por aquí nada por allá y bueno pues aquí está la caja en esta parte blanca está grabado el galaxy está como obviamente doblado el galaxy no lo podemos ver quitamos esta otra manga y también aquí está grabado a ver si se llega a ver el mismo logotipo de galaxy lo abrimos de esta manera que nos encontramos el equipo vamos a leer cuidadosamente estas instrucciones porque obviamente pues este es el fold mejorado entonces porque pues porque la primera versión tuvo algunas cosillas unos detallitos que obviamente pues tuvieron que poner estas instrucciones de cuidado no presione la pantalla con un objeto duro o afilado al plegar el dispositivo no coloque ningún objeto como tarjetas monedas o llaves en la pantalla este dispositivo no es resistente al agua o al polvo no exponerá líquidos o partículas pequeñas después no coloque adhesivos como películas o etiquetas en la pantalla principal ni retire la cámara protectora superior y dice su dispositivo contiene imanes mantenga una distancia segura entre su dispositivo y los objetos que pueden verse afectados por imanes como tarjetas de crédito y dispositivos médicos implantables si usted tiene un dispositivo médico implantable consulte a su médico antes de usarlo ok entonces bueno ahí está vamos a quitarle el plástico pero detector pues ahí está galaxy fold físicamente que tiene puerto usb-c bocina micrófono en la parte de abajo de este lado su ranura sim ahorita lo vamos a abrir a ver qué trae de este lado dos cámaras de este lado tenemos tres cámaras que son las mismas que el s10 correcto y aquí tenemos esta cámara que es de 10 megapíxeles que podemos activarla a través de esta pantalla que es de 4.6 pulgadas de esta manera ahí está muy bien y después tenemos dos cámaras aquí de 8 y de 10 y tenemos las cámaras principales que son exactamente iguales que las del s10 que son de 12 12 y 16 megapíxeles tiene 512 gigabytes de almacenamiento interno no tiene ranura para meterle una micro sd tiene 12 gigabytes en ram tiene un procesador cualcom 855 que es el más actual de más reciente generación el más poderoso hasta ahora bueno hay un 855 plus pero bueno cuando se hizo este equipo pues nada más existía el 855 no ahí está aquí tiene su sensor de huellas dactilares su montón de encendido y apagado sus botones de volumen arriba volumen abajo su flash y bueno aquí están las bisagras y miren cómo se mueve como una auténtica mariposa se va volando y tenemos aquí la caja que más viene en esta caja bueno pues vamos a ver aquí dice unfold the future meet your galaxy fold descubra el futuro conozca su galaxy fold ajá y que tenemos aquí tenemos a se ve aquí que es como una funda verdad ahí no lo quiero romper a ver guía de inicio rápido manuales garantías herramientas a casim y está está esta funda que más tenemos por aquí señor pues tenemos un cargador rápido ahí está usb a tradicional su adaptador usb a usb c muy bien como en otros equipos de la familia galaxy estos son los audífonos los wireless galaxy bots ahí están los galaxy bots dice ahí sound by akg muy lindos y muy hermosos ya saben que hacen estos audífonos tienen su su panel táctil te los pones y empieza a reproducir la música te los quitas ya se apaga la música le das dos tabs adelante canción etcétera por ahí tenemos la la reseña y el unboxing de estos galaxy bots que vienen incluidos en galaxy fold y aquí por supuesto pues vendrán los cables no un cablecillo seguramente transferencia de datos o para cargarlo cable usb c a usb a y vienen estos son los chuponcitos para los galaxy bots para que te quede en tus orejas ahí está pues bueno este es el unboxing es lo único que tiene es lo único que trae aquí está el equipo ya está disponible en méxico cuánto cuesta cuesta cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos prácticamente cuarenta y ocho mil pesos ahí está el equipo amigos como lo ven les gustó no les gustó ventajas desventajas de este equipo del galaxy fold que la verdad a mí me pareció muy bueno arriesgado pues hasta eso cómodo me pareció cómoda la pantalla de 4.6 pulgadas porque puedes contestar whatsapps desde ahí un ok un sí o puedes tomar obviamente fotografía rápido o sea tienes esa pantalla de acceso rápido para hacer cosas como casuales no prácticas pues fáciles ya si quieres más productividad pues abres el pantallón entonces la verdad es que me pareció bueno hagan de cuenta que no ahorita no cuesta cuarenta y siete mil novecientos y nueve pesos que vean el lado de la tecnología les les gustó les pareció cómodo es la tendencia como ven la pantalla hacia allá vamos pues aquí está samsung galaxy fold disponible ya en méxico dejen sus comentarios denle like suscríbanse al canal y nos vemos pronto